Atención, amigos de Noticias de Última Hora, lo vamos a actualizar un poco de lo que está sucediendo con la crisis ruso-ucraniana y la operación que vienen realizando las tropas rusas en Ucrania, especialmente en Kiev. ...nocturno del sureste de Kiev, la madrugada de hoy domingo para ellos, con una detonación que parecía estar aproximadamente a 20 kilómetros del centro de la ciudad y una segunda explosión sacudió el oeste de Kiev justo a la una de la mañana hora local. La segunda explosión también provino de la parte suroeste de la ciudad en dirección al segundo aeropuerto principal de la ciudad. Noticias de Última Hora les está informando con cifras que en estos momentos están entregando medios norteamericanos y que son emanadas por parte del gobierno ucraniano acerca de las pérdidas de soldados que han tenido en la escalada militar que está realizando Rusia y que cumplió su segundo día. Se habla de 187 personas que han perdido la vida y 115 que han sufrido lesiones. Muchos medios dieron a conocer otras cifras, pero estas son las que está entregando el gobierno de Ucrania que sigue batallando con las tropas. Esto informa los medios. Bueno, esta ofensiva bélica de Rusia sobre Ucrania, ya le decía, 198 fallecidos y 1115 heridos, es lo que dan a conocer las autoridades de Ucrania. Nos defendemos con éxito ante los ataques al enemigo. Los combates continúan en numerosas ciudades y regiones del país, pero sabemos lo que estamos protegiendo, nuestra nación, nuestra tierra y el futuro de nuestros niños. Nuestro ejército controla Kiev y las ciudades principales alrededor de la capital. Los ocupantes querían bloquear el centro de nuestro país e instalar aquí, a sus títeres, como lo hicieron en Donetsk, pero arruinamos sus planes. Revisemos qué dicen por los lados del Ministerio de la Defensa de Rusia. Allí han expresado a través del portavoz presidencial Dmitry Peskov que, a efectos de la negativa de Zelensky de no aceptar los diálogos para evitar una escalada militar mayor, Vladimir Putin ordenó que se reanude la operación militar para desmilitarizar Ucrania. Después de que la parte ucraniana rechazara el proceso de conversaciones, hoy se les dio a todas las unidades la orden de iniciar una ofensiva en todas direcciones. Las autoridades de las repúblicas conocidas como independientes por Rusia, Donetsk y Lukács, han denunciado que en las últimas horas han sido atacados por las fuerzas ucranianas con lanzacohetes a zonas residenciales. El objetivo de este crimen de Kiev es acusar a las repúblicas de Donbass y a Rusia de bombardeos, la destrucción de hogares e infraestructura y la posible muerte de personas. Nosotros hemos experimentado la crueldad y el cinismo de las órdenes criminales del régimen ucraniano. Alemania, por su parte, decidió apoyar con armas a Kiev para aumentar su capacidad de defensa ante la avanzada militar que lleva las tropas de Rusia. Alemania autorizó la entrega a Ucrania de 400 lanzacohetes antitanque, rompiendo con su política tradicional de no exportar armas letales a zonas de conflicto, informó este sábado a la AFP una fuente gubernamental. Teniendo en cuenta el ataque ruso contra Ucrania, el gobierno está pronto para enviar de manera urgente el material requerido para la defensa de Ucrania. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha aprobado la entrega de 400 granadas autopropulsadas de fabricación alemana a Ucrania por parte de terceros países. Reportó este sábado varias agencias alemanas e internacionales. La cadena ARD también está informando del número y tipo de armas, citando fuentes de círculos gubernamentales. Un diplomático de la Unión Europea confirmó el reporte de Reuters. Por su parte, la agencia ADPA insiste en que el país suministrador en cuestión es Países Bajos. Así fue como Dmitry Peskov en las últimas horas se refirió a la negativa de Ucrania de aceptar las negociaciones con Rusia y, previo a esto, ya el presidente Putin, pues, según Peskov, había dado la orden de parar la ofensiva militar. Acto seguido en la llamada telefónica de Peskov con los medios afirmó que las fuerzas ucranianas montaron armas defensivas. Debido a la negativa de entablar conversaciones, el presidente ruso dio la orden de reanudar la operación especial de las fuerzas rusas en Ucrania. Dijo Dmitry Peskov que Rusia se preparó para las sanciones y que eran previsibles las acciones de Estados Unidos y la Unión Europea en contra de Rusia. Rusia está analizando con detenimiento todo el mal que pueden causar las sanciones, pero que tienen todo el potencial para sobreponerse a ellas. El presidente ucraniano, Volodymyr Senesky, dijo que pidió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que prive a Rusia de su voto en el Consejo de Seguridad de la ONU como castigo por invadir a Ucrania. Esto escribió Zelensky. Privar al país, agresor del derecho de voto en el Consejo de Seguridad de la ONU, calificar las reacciones y declaraciones rusas del genocidio del pueblo ucraniano ayudará a la entrega de cuerpos de soldados rusos. Dice Zelensky. Hablé de ello en una conversación con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, escribió el presidente de Ucrania en Twitter. La petición se debe a que Rusia es uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU con derecho a veto, junto con China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. También el mandatario ucraniano agradeció a Alemania por el suministro de lanzagranadas antitaque y misiles Stinger a Ucrania, pues se reportó de manera oficial en las últimas horas que también va a entregar mil lanzacohetes y 500 misiles tierra-aire a Ucrania para aumentar su defensa en contra de la avanzada de las tropas rusas. Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá acordaron este sábado eliminar a algunos bancos rusos del sistema interbancario SWIFT. La medida forma parte del nuevo paquete de sanciones aprobadas contra Rusia en respuesta a su operación militar especial, lanzada en la madrugada de este jueves por Vladimir Putin para la desmilitarización y la desnasificación de Ucrania. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo En primer lugar, nos comprometemos a garantizar un cierto número de bancos rusos que se eliminen del SWIFT. Les impedirá operar en todo el mundo y bloqueará efectivamente las exportaciones e importaciones rusas, anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En paralelo, emitió una declaración conjunta por parte de los líderes de la Comisión Europea, Francia, Alemania e Italia, Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, que fue publicada en la página oficial de la Casa Blanca y que señala que la medida en que las fuerzas rusas desencadenen su asalto a Kiev y otras ciudades estarán más decididos a continuar imponiendo costos a Rusia, que aislarán más a Rusia del sistema financiero internacional y de nuestras economías. Estados Unidos ha aprobado en las últimas horas una partida adicional de 350 millones de dólares en armas, blindajes y otros equipos para el gobierno de Ucrania para que puedan luchar en contra de la operación especial que llevan a cabo las fuerzas rusas en Ucrania. El anuncio fue hecho por funcionarios norteamericanos del Pentágono este sábado y representa una ayuda prometida por Joe Biden al presidente ucraniano Volodymyr Senensky. Entre el material que llegarán a las tropas ucranianas se encuentran los sistemas Javelin, un poderoso sistema antitanque que podría penetrar una de las armas más poderosas del Kremlin hasta inutilizarlas. Los Javelin estarán en este próximo tramo como lo había estado en tantos tramos en el pasado, dijo un alto funcionario del Departamento de la Defensa del Pentágono. Forma parte de un paquete de ayuda extra aprobado por Washington que incluye armas y blindajes para defenderse de las amenazas blindadas aéreas y de los 600 millones de dólares aprobados este viernes por el presidente Joe Biden. 350 millones que se destinarán a asistencia militar de los inventarios del Departamento de la Defensa incluido armamento antiblindaje, armas pequeñas y varias municiones, chalecos, antibalas y equipos relacionados en apoyo a los defensores de la primera línea. Comunicó este sábado el secretario del Departamento de la Defensa, John Kirby. Mucha atención porque está informando el diario RT. 16 lanchas de la Armada de Ucrania atacaron en la noche de este viernes buques de la flota del Mar Negro rusa cuando transportaban a 82 militares ucranianos que se habían rendido en las Islas de Serpientes. Frente a la costa del Mar Negro comunicó el Ministerio de la Defensa de Rusia. Según se habla, las lanchas ucranianas utilizaron las tácticas de enjambre y el objetivo de esta arremetida era la venganza contra los efectivos ucranianos rendidos para poder acusar al ejército ruso de la masacre de los prisioneros. Como resultado del enfrentamiento naval, seis lanchas fueron destruidas. Ninguno de los 82 militares ucranianos de la Isla de Serpientes resultó con lesiones, indicó el ministerio. Agrega que el área fue sobrevolada por los drones estratégicos de reconocimiento estadounidenses RG-4 Global Hawk y MQ-9A Reaper. Es muy probable que fueran los drones estadounidenses los que dirigieran los buques ucranianos contra los barcos de la flota rusa en el Mar Negro. En la noche de este jueves, el presidente Zelensky había anunciado que los defensores de la Isla Serpiente habían caído en combate y había prometido otorgarles título de héroes de Ucrania. No obstante, este sábado, el Ministerio de la Defensa de Rusia negó esta versión publicando imágenes del desembargo de los cautivos del puerto de Sebastopol. En la tarde de esta misma jornada, el Servicio Estatal Fronterizo de Ucrania indicó en su página de Facebook que hay esperanza de que los defensores de la Isla Serpientes puedan estar vivos después de la publicación hecha por parte de las autoridades rusas.